Capítulo 27 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, Trae mi casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, Heme aquí, ¿quién eres hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú tu primogénito, He hecho como me dijiste, Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, Y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones e inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Que Esaú su hermano volvió de casar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, Tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, Que trajo casa y me dio, Y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, Pues ya me ha suplantado dos veces, Se apoderó de mi primogenitura, Y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por señor tuyo, Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosura de la tierra, Y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, Y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, Que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, Y dijo en su corazón, Llegarán los días de luto de mi padre, Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, Su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, Su hijo menor, Y le dijo, He aquí Esaú, Tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, Obedece a mi voz, Levántate y huye a casa de Labán, Mi hermano en Arán, Y mora con él algunos días, Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, Hasta que se aplaque la isla de tu hermano contra ti, Y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, Y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, Como estas, De las hijas de esta tierra, ¿Para qué quiero la vida? Capítulo 28 Entonces Isaac llamó a Jacob, Y lo bendijo, Y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, Ve a Padán Aram, A casa de Betuel, Padre de tu madre, Y toma allí mujer de las hijas de Labán, Hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, Y te haga fructificar, Y te multiplique, Hasta llegar a ser multitud de pueblos, Y te dé la bendición de Abraham, Y a tu descendencia contigo, Para que heredes la tierra en que moras, Que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, El cual fue a Padán Aram, A Labán, Hijo de Betuel Arameo, Hermano de Rebeca, Madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, Y le había enviado a Padán Aram, Para tomar para sí mujer de allí, Y que cuando le bendijo, Le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, Y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, Parecían mal a Isaac su padre, Y se fue Esaú a Ismael, Y tomó para sí por mujer a Maalat, Hija de Ismael, Hijo de Abraham, Hermana de Nebayot, Además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba, Y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar, Y durmió allí, Porque ya el sol se había puesto, Y tomó de las piedras de aquel paraje, Y puso a su cabecera, Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, Y su extremo tocaba en el cielo, Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, El cual dijo, Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, Y te guardaré por dondequiera que fueres, Y volveré a traerte a esta tierra, Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, Y la alzó por señal, Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, Y me guardaré en este viaje en que voy, Y me diere pan para comer y vestido para vestir, Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, El diezmo apartaré para ti. Capítulo 29 Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, Y revolvían la piedra de la boca del pozo, Y abrevaban las ovejas, Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, De Arán somos. Él les dijo, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, Sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿Está bien? Y ellos dijeron, Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, He aquí es aún muy de día, No es tiempo todavía de recoger el ganado, Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos hasta que se junten todos los rebaños Y remuevan la piedra de la boca del pozo Para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, Porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, Hija de Labán, hermano de su madre, Y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, Y alzó su voz, Y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó a Labán las nuevas de Jacob, Hijo de su hermana, Corrió a recibirlo y lo abrazó, Lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti, Y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años. Y le parecieron como pocos días, Porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer, Porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, E hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, Y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venid a la mañana, He aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, Que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, Y se te dará también la otra, Por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, Y cumplió la semana de aquella, Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, Su sierva, Biblia, por criada. Y se llegó también a Raquel, Y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, Y dio a luz un hijo, Y llamó su nombre Rubén, Porque dijo, Ha mirado Jehová mi aflicción, Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, Y dio a luz un hijo, Y dijo, Por cuanto yo Jehová, Que yo era menospreciada, Me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, Y dio a luz un hijo, Y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, Porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre, Levi. Concibió otra vez, Y dio a luz un hijo, Y dijo, Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre, Judá. Y dejó de dar a luz.